Aquilino Pirolino se pegó a una borrachera Y en la casa de Aquilino preguntó En el patio llegó Hilo Martí y una perra Y le ha roto el único pantalón En el patio llegó Hilo Martí y una perra Y le ha roto el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulino, pirulino, pirulín Pirulino, pirulín, pirulín Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pérolim, pimpón, pérolim, pimpón La única camisa de los ricos pantalones Pérolim, pimpón, pimpón Pérolim, pimpón, pérolim, pimpón Pérolim, pimpón, pérolim, pimpón La única camisa de los ricos pantalones Pérolim, pimpón, pérolim, pimpón La única camisa de los ricos pantalones Pérolim, pimpón, pimpón Pérolim, pimpón Pérolim, pimpón, pimpón Pérolim, pimpón, pimpón